Pues efectivamente, venimos desde el socialismo catalán a agradecer al conjunto del socialismo español la decisión valiente e inteligente de abrir, de contribuir a abrir un tiempo de concordia, de diálogo en Cataluña. Trasladaré en nombre del socialismo catalán y ese sentimiento al presidente del gobierno y secretario general del PSOE y al conjunto del socialismo. Y también trasladaré que a nuestro juicio el siguiente paso en Cataluña es el de abrir un diálogo entre catalanes. Y por eso le hemos pedido y le seguiremos pidiendo al señor Aragonés que convoque una mesa de partidos catalanes, ya lo hizo Torrac y no entendemos por qué todavía no lo ha hecho él, como un paso imprescindible también para reforzar este tiempo de concordia que se abre en Cataluña. Y finalmente, pues también contentos de que este comité federal convoque el 40 Congreso Federal del PSOE, que tiene que ser un momento para actualizar y poner al día el proyecto socialista para los próximos años en España. ¿Habrá referéndum en Cataluña, señor Iñez? No, nosotros lo que sí que estamos dispuestos es a apoyar que se vote un acuerdo. No, jamás estaremos para que se vote una ruptura. En Cataluña ya ha habido suficiente división y lo que hacen falta son proyectos que nos unan a los catalanes y a los catalanes con el conjunto de los españoles. Por tanto, votar acuerdos sí, votar rupturas no. ¿Votar acuerdos es votar un estatus o es una consulta en base al artículo 92? Votar acuerdos es votar aquello que en la mesa de partidos catalanes acordemos que tiene que ser un punto de consenso en la sociedad catalana. Lo que acordemos entre todos. Nosotros pensamos que el camino del consenso en Cataluña pasa por una mejora del autogobierno. Jamás insisto por una ruptura.